hola qué tal sean renomados una vez más a sistemas de información inmediatas este canal que fue creado para enseñarles a aquellas personas cómo pueden interactuar con el mundo de los sistemas con el mundo del computador y otros gadgets de una manera fácil y sencilla en este canal pueden aprender todo lo relacionado a lo que es cómo podamos darle mantenimiento de software cómo podemos aprender a navegar cómo podemos armar nuestros computadores todo esto y mucho más así que entra en los intentos de eso que compartan estos vídeos y se visita en mi canal para que puedan entonces aprendemos esto y mucho más quiero darles agradecimientos a mis 372 suscriptores ya somos más de ciento casi llegando a los 140 mil reproducciones de vídeos gracias por los comentarios que ustedes me han hecho saber y estoy muy contento porque he tenido muy buena respuesta de parte de suscriptores y de aquellas personas que ven mis vídeos que apenas están viendo a ver mis vídeos los invito a que se suscriban para que entonces estén al tanto de nuevos vídeos para que pueden entonces entender su computadora bueno vamos entonces con nuestro tema de hoy en mi canal de youtube ha ofrecido diferentes métodos diferentes software diferentes programas que se encargan de optimizar y acelerar nuestro pc de una manera fácil y sencilla sí para aquellos que no sepan de lo que estoy hablando son software que se encargan de eliminar archivos basuras en nuestro pc ya sea a través de que nosotros hayamos eliminado programas de páginas que nosotros hemos navegado también de documentos que nosotros modificamos se quedan registros guardados y por lo tanto en otras cosas registros también en la carpeta de windows y lo cual genera pues cierto basura en éste así que a través de este programa yo les voy a enseñar entonces cómo acelerar nuestro pc a eliminar esos archivos basura para que entonces nuestro pc esté óptimo el programa que yo les vengo a traer se llama total pc cleaner es un liberador de espacio en disco optimiza la memoria del sistema de windows muchos dirán que si no se les elimina sus archivos guardados no se preocupen la idea de este programa es eliminar como le digo aquellas rutas aquellas carpetas en windows en donde con el pasar del tiempo sino llena de basura y entonces podremos entonces tener optimizado nuestro equipo para los que no sepan de qué estoy refiriéndome con la carpeta de windows la podemos encontrar en él en nuestro equipo a darle el doble clic en la unidad c que es la unidad más común que nosotros podemos tener si nos dirigimos aquí a hacer aquí en windows podemos encontrar carpetas originalmente instaladas en nuestro sistema operativo allí en esta carpeta se almacenan ciertas cantidades de basura como les digo a través de ciertos movimientos que los otros hace vuelves en nuestro pc pero con este programa entonces les voy a enseñar a cómo tener nuestro pc de óptimo este software lo pueden descargar gratuitamente como pueden ver acá desde la tienda de microsoft la microsoft store en donde nosotros podemos sin necesidad de loggearnos con una cuenta podemos descargarla y fácilmente instalarla en nuestro pc este enlace se los dejaré en la descripción de este vídeo simplemente le dan aquí en obtener para que entonces podamos descargarlo y así pues entonces automáticamente se nos hace la instalación ahora les voy a enseñar entonces una vez que se nos ha descargado les voy a enseñar entonces cómo funciona una vez que nosotros ejecutamos por primera vez este programa él nos dice que seleccionemos la unidad de disco que nosotros tenemos en nuestro pc para optimizar el funcionamiento normal pulse en continuar y después el disco del sistema en la siguiente ventana bien vamos entonces a darle clic en continuar a ver entonces que nos muestra ah bueno perfecto entonces darle clic en continuar nosotros ya seleccionamos la la carpeta la carpeta o la en este caso la carpeta que nosotros queremos hacer dicho barrido en este caso es él ya ésta aquí lo que se selecciona la unidad del sistema debe seleccionar las unidades del sistema normalmente la unidad se fue muy bien y entonces me equivoqué pero lo cual es muy bueno para nosotros darnos cuenta de que efectivamente me equivocado y lo que tenemos que seleccionar una vez que nosotros hemos seleccionado la unidad se hubo otras unidades que nosotros tengamos incorporados en nuestro pc ya dependiendo los discos duros que nosotros tenemos instalado en nuestro pc procederemos entonces a seleccionar a bueno aquí nos dice que podemos iniciar el análisis de los componentes de las diferentes cachets que nosotros tenemos y de las carpetas de descargas de archivos grandes más de 100 megabytes de cachets en office, de cachets de nuestro correo, de cachets de nuestro sistema al darle clic entonces en analizar procede a mirar qué cantidad de basura tenemos nosotros almacenados en nuestro pc él nos da un breve informe en tiempo real de lo que nosotros tenemos pues generado de basura como pueden ver hasta el momento la basura que yo tengo más generada es de nuestra en la cachet de nuestro navegador miren cómo va subiendo de poco a poco este proceso se les puede demorar si ustedes por ejemplo no han hecho un barrido o una optimización de pc de hace mucho tiempo es perfectamente normal que entonces se les demore pues en analizar miren por ejemplo acá wow en la carpeta de descargas miren por ejemplo ya me está llegando a 10 gigas casi miren más de 10 gigas de basura que tengo almacenado en la carpeta de descargas pero bueno eso es porque en mi pc yo tengo un control de mis archivos que quiero pues guardar que quiero almacenar y que estoy utilizando para ya sea para mis trabajos personales o incluso también para youtube si esperemos entonces un breve momento entonces a que termine nuestro análisis para que miremos a ver qué resultado nos da bien una vez entonces que ha terminado nuestro análisis me dice que tengo 90,36 gigas 90 gigas de liberador de espacio wow o sea es increíble no ahora bien muy importante que tienen que tener mucho cuidado en el paso que les voy a enseñar si ustedes desean eliminar todo todo lo que tienen acá deben asegurarse de que todas las opciones estén chuleadas pero si ustedes desean solamente algunas carpetas y no todas por ejemplo en mi caso yo no quiero que me limpie la carpeta de descargas entonces la de selección también seleccionaría lo que era bueno caché del correo porque mi correo pues está en 0 caché de aplicación, caché del sistema caché de office y caché del navegador yo en este caso le voy a decir que por favor me borre la caché del navegador para que entonces mi navegador esté mucho más limpio ya de los archivos grandes son los archivos que yo manejo en mi computador tienen que tener en cuenta de hacer un backup de todos aquellos archivos importantes que ustedes tengan almacenados una vez entonces que nosotros nos hayamos asegurado de que información deseamos que se nos borre le damos clic en el botón limpiar y el automáticamente empieza a hacer el proceso de limpiado solamente de aquella opción que nosotros hemos seleccionado tal y como lo pueden ver acá pueden entonces apreciar como empiezan a reducir su tiempo de eliminación de caché en dicho software de igual manera dependiendo de la cantidad de archivos que ustedes tengan almacenados en su PC ya entonces esperaremos a que se nos elimine los datos en basura que tenemos y ya pues entonces esperaremos a que resultado nos puede brindar este software bueno una vez entonces que ha terminado de hacer nuestro proceso de limpieza él automáticamente nos informa cuánto espacio se ha liberado y me dice que tu disco está limpio lo cual entonces como pueden ver es un limpiador que se encarga de hacer un proceso fácil, sencillo que nosotros podemos aprender a manejar y una vez que le hemos dado hecho podemos entonces volver a iniciar de nuevo el análisis para mirar que archivos tenemos una vez más borrados en nuestro caché como pueden ver Total PC Cleaner es un cleaner totalmente aceptable muy fácil, muy sencillo de manejar no se requiere conocimientos avanzados para aprender a manejar este programa simplemente seleccionamos la opción, hacemos el análisis seleccionamos la opción que deseamos limpiar y automáticamente programas en cada de estos bueno amigos que les pareció el video que les acabo de traer este maravilloso programa que les acabo de enseñar espero que lo intenten ustedes háganme saber en sus comentarios en los comentarios que como les ha parecido este software para saber que diferencias han tenido en su PC antes y después de darles una limpieza a su computador para saber si les funcionó, si les quedó más rápido los invito pues entonces a que compartan este video en sus redes sociales para que más personas se encarguen de cómo pueden obtener este maravilloso software de una forma fácil y sencilla para que entonces más personas pues puedan aprender a utilizar este maravilloso programa no siendo pues más amigos yo los veremos todos ustedes en un próximo video cuídense hasta pronto o Gracias por ver el video.